Damián Abella, bienvenido de vuelta al sol de España. Hace sol, ¿eh? El problema es que hace viento y hace frío. Bueno, que estás en Watford. Sí, estamos ahí encantados, una experiencia genial. Y es verdad que el clima es un poco duro, las cosas como son. La verdad es que ya tengo la piel curtida, estuve en el noreste, en Mides Black, y bueno, ahí es algo más... Peor. Algo peor, sí. Así que la mil está hecha. Bueno, a ver, estás en el cuerpo técnico del Watford, habéis subido la Premier este año. Chisco está ahí, ¿se apoya mucho en ti? En todos, se apoya en todos, la verdad. He tenido suerte que, bueno, desde la parcela en la que estoy, pues bueno, me ha dado espacio, ¿no? De crecimiento, de intervención incluso. A mí, a todos, es que... Y eso me parece muy honorable y realmente de admirar y de poner sobre la mesa esa virtud que tiene Chisco desde su dirección y liderazgo, permitir que cada uno se exprese con su profesión, ¿no? Dentro de las competencias que le tocan dentro del cuerpo técnico. En ese aspecto, pues yo encantado de, bueno, pisar fútbol profesional, además ahora en Premier League, y estar respaldado, pues, por la confianza del entrenador. ¿Qué tal es la plantilla? ¿Tienes ahí a jugadores? ¿A Kiko Femenía? Sí, 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 hay Mar Navarro, hay un par de españoles y en la plantilla, pues, al final el club es un club que busca talento, inversión en talento. Es un club, pues, muy interesante, tiene los lazos con Udine, que son conocidos, y, bueno, al final es un club donde a esa apuesta de talento se traducen en algunos jugadores de impacto importante, ¿no? Por ejemplo, pues, mira, Kiko se ha hecho una muy buena temporada. Kiko, nuestra banda derecha, ha hecho una temporada excepcional. Kiko con Ismali Asar, Ismali a un joven senegalés. Ajá. De un nivel altísimo también, un jugador especial, ¿no? Es una manera de jugar, unas condiciones físicas bestiales, y luego, pues, hemos aunado un poco de experiencia también con esa juventud, y, bueno, ha sido una temporada excelente en cuanto a números y también muy buena en cuanto a juego e intenciones. Porque llegaste allí en enero, ¿cómo han sido estos meses de locura? Porque al final ha salido todo muy bien, ¿no? Sí, 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 difícil, ¿no? Porque llegué en periodo de Brexit y, bueno, no fue sencillo, pero ha sido fantástico. Y, como te decía antes, creo que la capacidad de crear una atmósfera distinta por parte del míster, ¿no?, de Chisco y, en consecuencia, de todo el cuerpo técnico, ha sido la diferencia que realmente nos ha permitido, pues, modificar maneras de juego, intenciones de juego, y que el jugador te compre lo que quiere hacer, ¿no? Si se siente vinculado y partícipe de lo que se está haciendo, que, de hecho, mira, la canción que cuando yo llegué ya estaba en marcha, ¿eh? Sweet Caroline, una canción muy chula, es la canción que ponías justo antes del calentamiento cada día, y que los jueves, bueno, acordamos con ellos que qué canción queréis, pues, Sweet Caroline. ¡Qué bueno! Y Sweet Caroline, la canción que nos ha marcado un poco el ritmo de este año. ¡Qué guay! Oye, ¿y cómo es ese sistema de juego? Porque es verdad que ha habido un cambio, ¿no?, digamos. ¿Cómo juega el Watt? ¿Por qué nos vamos a encontrar ahora que veamos los partidos de la Premier? Estamos todavía decidiendo eso, ¿eh? Y en las próximas semanas, entre los juegos que van llegando, los que van saliendo, lo que preveamos que puede suceder también, ¿no?, en cuanto a los rivales de Premier League, que es distinta, una liga distinta. Hay más gusto por la posesión, algo menos de juego directo que en Championship, que es un poco más... Del barro, ¿no?, digamos. Sí, digamos, más tradicional inglés, digamos. Con jugadores más target, más referencia, arriba. Sí, sí. No, pero ya por la costumbre. Y, bueno, al final, es un equipo que hemos intentado llevar el dominio del juego, tanto ofensiva como ofensivamente, estar más arriba en presiones altas, intentar salir de detrás, atacar a espaldas cuando se podía, iniciamos con un sistema, nos adaptamos a otro, fueran encajando las piezas, y al final, yo creo que los sistemas, o esta es mi opinión, ¿eh?, los sistemas te ayudan como punto de partida, pero lo que valen son las intenciones de juego, o sea, desde tus intenciones lo puedes poner en marcha desde distintos sistemas en función de lo que tengas, de los juegos que te encajen, y yo creo que el equipo irá por una línea parecida a la que hemos demostrado este año. O sea, si tuvieras que definir el fútbol que te gusta. Bueno, a mí me gusta el fútbol bastante asociativo, pero no me gusta recrearme excesivamente cuando no es necesario. ¿Esos rondos en el centro del campo tampoco? No, a ver, sí y no. Es decir, ¿con qué intención? Claro. Si es para atraer rivales y poder salir rápido por fuera, pues perfecto. Lo que pasa es que yo creo que hay, si separamos un poco brevemente lo que es una gestión de resultado, que tú puedes gestionar un resultado favorable, pues replegando atrás, lanzando, o lo puedes gestionar con una posición. Entonces, sí, sí que compro eso porque creo que es una manera interesante de hacerlo, en función de los juegos que tú tengas. Pero cuando tienes que ir por el partido, mi manera de pensar es que el fútbol asociativo es la vía, pero no está para nada alejada y está totalmente vinculada al fútbol vertical. Y por vertical me refiero que cuando tienes vías de progresión, las aprovechas, ¿no? Y como síntesis, digamos que... No, no, me parece muy interesante. Bueno, vamos a ver cómo te va en el Watford, que seguro que os va a ir muy bien a todo el cuerpo técnico. Pero te tengo que preguntar por la actualidad, porque empieza la Eurocopa. Sí, sí, sí. La lista de Luis Enrique, que ha sido... Que de hecho tenemos algunas jugadas por ahí nosotros. ¿Ah, sí? Sí, 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 está Daniel Backman, está Ken Sema, que van a estar en la Eurocopa. Y bueno, me tocará seguirla a mí, a todo el club, por supuesto, y deseándole la mayor de las suertes, porque además es un orgullo, ¿no? Como club y como parte del cuerpo técnico de estar con estos jugadores. Se ha comentado mucho y se sigue hablando de la lista de Luis Enrique. Y yo sé, sobre todo porque estando en Inglaterra, pues Eric García, Laporte... Y son de los más, digamos, cuestionados, ¿no? ¿Por qué no ha ido Ramos, por qué no ha ido Mario Hermoso, por qué no ha ido incluso Albiol? ¿Qué tienen estos jugadores? ¿Qué crees que le ha llamado la atención a Luis Enrique? Bueno, a ver, yo creo que Eric García es un jugador... me parece un jugador fantástico, lo tengo que decir así. Y bueno, yo no pondré nunca en duda un entrenador en ese. No, claro, tu opinión. Tú sabes que él tendrá sus razones. Correcto, él tiene sus razones y se ha visto todo lo que tal. A mí Eric García me gusta mucho. Es un central que sin tener unas condiciones solamente específicas para central, es espectacular. Su nivel de concentración, a nivel mental, me parece de lo mejor que puede haber como central. Siempre concentrado, siempre la elección correcta. Creo que el Barça ha hecho un fichaje extraordinario. Gratis. Casi gratis, ¿no? Para acostar a su fiel, ¿no? Sí. Y bueno, sobre todo la ausencia de Ramos, ¿no? Supongo que es la más destacada de esta lista, es el capitán de la selección. ¿Tú lo entiendes eso? Yo lo entiendo, claro. Si me preguntas, yo miro lo que ha jugado Sergio Ramos, más allá del nivel... Bueno, pero Eric García no es por llevarte la contraria. Sí, sí, sí. Pero ha jugado 11 partidos en dos temporadas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cada es que Eric tiene una polivalencia distinta. Yo creo que Eric García percibe la opción, y yo creo que lo ha verbalizado incluso Luis Enrique, si no me confundo, de que esa opción de lateral derecho, que la tiene un poco más descubierta, ha optado por una convocatoria distinta. Sí, por también la filicueta, que también es central a jugar lateral derecho también. Correcto, correcto. Y ha verbalizado que ha sido Eric García y Llorente, que puedan jugar de manera puntual en esa posición y ha querido reforzar o tener más piezas en otras posiciones. Ahí está su decisión y a mí, personalmente, y hablo sin ya seleccionador o no, a mí Luis Enrique me gusta mucho. Me gusta mucho su propuesta de juego, me siento muy identificado con la suya, ¿ves? Y además creo que es un entrenador valiente que toma sus decisiones independientemente de lo que pueda suponer, a nivel de entorno y de tertulia, lo que él haga. Oye, y hablando, me has dicho que Eric García es un fichajazo para el Barça, tú como es culé, ¿cómo ves esto del Kun? Porque claro, dices, el Kun es un gran jugador, pero Luis Suárez también lo era. Sí. Y entonces has hecho como un cambio de cromos un poco raro, ¿no? Al final, aunque haya pasado una temporada. ¿Cómo ves al Kun? ¿Qué te parece? A mí el Kun me parece un fichaje excelente, por el tipo de jugador que es, por el tipo de jugador de Barça, por su relación con Messi, entiendo que Messi va a seguir, ¿no? Se entiende. Se entiende que sí. Pero luego ya, si entramos en aspectos deportivos, puros y duros, me parece un buen fichaje. A la hora de cuadrar una plantilla, no solo son aspectos deportivos, solamente son aspectos, supongo, económicos también. Y ahí son todas las variables que solamente han entrado en juego en el tema de Luis Suárez y Kun Agüero, me imagino. Que, bueno, por circunstancias de temporada, de presupuestos, por todo lo que va recibiendo de lo que lees en prensa. No tengo ninguna información privilegiada. Aunque Messi se quedó un poco triste cuando se fue Luis Suárez y ahora ya vuelve a estar contento con el Kun. No lo sé. Es importante esto también, porque tú lo sabes. Sí, sí, es importante. Y fíjate que yo creo que esto no se contempla tanto por parte de los aficionados, nos centramos mucho en lo que es el juego, ¿no? Y a lo mejor, dímelo tú, ¿realmente es importante que la gente esté contenta dentro del vestuario? A ver, Messi el verano pasado dijo que se quiere ir. Sí. Entonces, entiendo que una manera de seducir o de intentar que el aporto lo haya hecho así, ¿no? Sí, sí. Yo quiero que Messi se queda, que sea prezangular del proyecto. Pero, bueno, pues una manera de llenar las aspiraciones de Messi, pues solamente también está en el hecho de que deportivamente un club sea potente y que él se sienta con vínculos dentro del vestuario y del equipo. Y seguramente el Kun te da las dos cosas. Sin saber, ¿eh? Digo, visto desde fuera lo que uno percibe como aficionado. Oye, ya hablando otra vez de ti, de lo que te espera esta próxima temporada en el Watford, ¿con quién tienes ganas de enfrentarte? Con muchos, con muchos. A ver, con Guardiola he tenido la suerte de enfrentarme como jugador. En ese poco al Barça. Me apetecería mucho con el Liverpool, mira. ¿Con el Liverpool? De Klopp. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. De verdad que este año ha estado al nivel que estuvo en las últimas dos o tres temporadas. Ha tenido bajas muy sensibles también. Pero el Liverpool es uno de estos equipos que me gusta. De hecho, todo, ¿eh? Cualquier equipo Premier League, no porque esté ahí, sino porque como liga sí que creo que ahora mismo está un pelín por delante, ¿no? A nivel económicamente es superior. Y eso les permite, pues, solamente estar un poco en ventaja en relación a la liga española. Pero, vamos, es una experiencia genial que la suerte de poder jugar contra, pues, guardiolas, Klopp, y... Tuchel, y, bueno, Bielsa, es el que quieras. El que pongas por delante es un pedazo de entrenador. Bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Te veremos, te seguiremos. Muchas gracias.